La feria felina se realizó el 4 y 5 de febrero de 2023 en Pueblo Libre. Muchos stands y nuevos fanzines en la feria. Este es un espacio para recordar la memoria de Benny Ríos, fallecido hace poco. Todos contentos. Ojalá se siga dando más ferias de este tipo para promover la cultura de la autopublicación independiente.